Un TAC que se llama Todos Santos Hibner, aquí hay 821 hectáreas, esa es la totalidad. De las 821 hectáreas ya están saneadas más de 600, entonces hay que sanear, eso ya lo decía, en la gestión mía, hicimos saneamiento. Ya cuando vea, ahora ya le da eso. La parte urbana, que es, hay que tener acá porque hay unas urbanizaciones. Tenemos aquí aproximadamente cerca, un poquito más de 900, 900 cabezas. Ese es un problema, ¿por qué? Porque este terreno solamente debería servir para 600 animales más o menos. Tenemos lechería, ahorita no hemos ido, pero vamos a pasar a lechería de ganado cebuino. Ganado cebuino, gir y los híbridos, o sea los cruces de gir con holando, con gir holando. Entonces ese tipo de lechería es diferente a la lechería del prado, que ya es con holando, con canado cebuino, ¿verdad? Entonces, más o menos aquí es menor, por supuesto que es menor la producción, pero el animal es más rústico, o sea no se necesita que esté alimentado igual, digamos que el holando, el pardo o la yércega, ¿no? Ya tenemos pardo, holando y los cruces, o sea pardo holando, holando pardo. Aquí más o menos el promedio debe estar en 10 litros, o sea por día. Y allá está en 18, 19, pero la alimentación es diferente, se gasta, ya más, digamos, ¿no? Entonces esa es más o menos la actividad. ¿Qué pasa con esta propiedad? Muchos no vienen y están cerca, prefieren ir a Yabaré, digamos, que allá hay ganado de... Aquí también tenemos, perdón, ganado Nelor, que es ganado de engorre. Sumados todos son cerca de 900 cabezas. Entonces nosotros estamos con un exceso de animales, de 300 animales. ¿Por qué no lo hemos rebajado, esos animales? Porque hay cerca de 280 animales que son activos fijos, o sea que no los podemos vender. El año 2009 los codificaron como activos fijos, erróneamente, porque no debería, un animal no es lo mismo que una mesa o que un vehículo, digamos, ¿no? Entonces no se puede vender, se tiene que ir al SICOE, licitación por publicarlo. O sea, hasta ahorita no hemos podido vender ni un animal. Antes vendieron y están en problema, digamos, ¿no? Entonces nosotros queríamos sacar esos cerca de 300 animales, entonces ya bajábamos la carga de animales y mantenerlo más o menos en 600 animales. No lo pudimos hacer, entonces por eso es que hay un problema de degradación de los terrenos. Lo vamos a ver nosotros los terrenos, no es de mi gestión, viene de hace unos 10, 15 años más o menos. Se han ido degradando, degradando, degradando. Y mientras no se solucione el problema de disminuir la carga animal, va a haber problemas con los terrenos. Yo les digo, si nos da tiempo, les voy a mostrar, vamos a hacer una calicata. Calicata se llama un hueco, para que ustedes vean el horizonte. Yo les voy a explicar por qué se va degradando el suelo. El suelo se degrada no solamente porque el animal lo consume, sino por el pisoteo. El pisoteo apermasa el terreno. Si está húmedo, peor, lo apermasa más. Toda la capa arable, que son entre 10 a 15 centímetros, pierde la biótica. ¿Qué se llama? Hay unas bacterias, hay unos, el ámbito de los mozanitos, todo eso. Al afrastarse, ellos entran más abajo, entonces se mueren. Y al producirse eso, se compacta más porque no hay intercambio de nutrientes ni de oxígeno. Entonces, eso es lo peor, digamos, ¿no? Entonces, yo les explicaba ahora a una de sus compañeras. ¿Cómo sabemos que un terreno está degradado? Hacemos la calicata. Y otra es el número de hormigueros que hay en ese terreno. Y ustedes van a, vamos a ir a ver allá, cuando pasan, o sea, yo les decía ahora, entre dos o tres hormigueros en por hectárea, ya significa que el terreno está degradado. Si nosotros vemos un hormiguero y son 20 hectáreas, todavía tiene salvación, digamos, ¿no? Ya uno ve 10, 20 hormigueros, olvídense, por más que ustedes tienen que hacerle todos los trabajos culturales a ese terreno. Bueno, ¿por qué los hormigueros son señal de degradación? Porque la hormiga saca tierra de lo más profundo. Para hacer suerte, ¿por qué? Porque cuando la hormiga no tiene problemas de compactación, entre 20 y 30 centímetros, de ahí saca tierra poquito. Pero si ya el hormiguero está grande, es que ha entrado más profundo porque está pernazado. Entonces, vamos a ver nosotros ahora qué vamos a hacer. ¿Alguna pregunta está ahí? Está clarito, ¿no? Vamos a ver nosotros, aquí les voy a mostrar la infraestructura básica que debe tener una empresa que produce ganado. Y de ahí vamos a trabajar.